¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, sí, sí! ¡No! ¿Pero ni wato? ¿Pero? ¿Hil? ¿Nani uten? ¿Ni hubo de nyer pietro beenza? ¿Papana? ¿Hisa jumani kuhatu? ¿Papana? ¿We ni wato? ¿Papana? ¿Papana? ¿Chabuza nini? ¿Vokati Vodacom inakuletea simbyanja kali za itelgado na technofire kua beya jioni pata gb zabure kufidia grama zako na ufraie mtendol super Ya ya yao Ya nafraisha uko tayari Vodacom Wameweza kutuwa na funzi wenye weledi, wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali amba wameamua kuendelea na degree katika vio vikumbali mbali hapa nchini, wamekua wakifanje vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuoki natuwa kozi fupi za kompiuta na umeme, ada zao ninafu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 065835123 au 076638652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwan.